El sol, el hielo es, sol dorado Un saludo a todas las familias, a las familias de cada uno, a la integrante ¿Qué le digo si la mira cuando la quiero pisar? Mi corazón se estremece y empieza a estar tan mundial ¿Qué le digo si la mira cuando la quiero pisar? Mi corazón se estremece y empieza a estar tan mundial La del moño colorada Me trae todo el día mareada Me trae todo el día mareada La del moño colorada El sol, el sol especial para todos los barrios de verdad Mi corazón se estremece y empieza a estar tan mundial Ya parece que cuando la quiero pisar Mi corazón se estremece y empieza a estar tan mundial Mi corazón se estremece y empieza a estar tan mundial Haciendo el pasito en casa Mueva, mueva De todas las que yo vi Hay una que quiero más Con la del moño color Me quisiera yo casar ¿Cómo dice Mique? La del moño colorada La del moño colorada La del moño colorada Y nos vamos haciendo el pasito Mueva, mueva, mueva 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 Mueva, mueva